¡Hola! Estás en Manualidades Street y hoy tenemos unas explicaciones muy chulas para ti. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar de cómo dar carta pesta en envase plástico. Resulta, y viene a darse el caso, que es que muchas veces damos carta pesta en envase plástico y se nos despega. Entonces, nada, este tutorial te va a ayudar a dar carta pesta en envase plástico y que tu carta pesta no se despegue. Son unos cuantos tics para que hagas tu carta pesta en envase plástico y que te quede muy bien. Así es que nada, solamente quiero decirte que muchas gracias por ver el video. Y despedirme desde aquí, enviarte un beso enorme y te voy a dejar con el video. Quédate a ver el paso a paso por completo y si no te has suscrito, por favor, hazlo. Si te gusta el video, por favor, regálame un like. Pero es que si no te gusta, también quiero hacer like y pedirte que por favor compartas el video. Porque para ti no supone nada y es que tú a mí me ayudas un montón. Me haces inmensamente feliz y puedes hacer que el canal crezca. Enviarte un abrazo así grandote con apretón, un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. Bien, para preparar nuestros envases plásticos, para darle carta pesta y hacer con ello lo que nosotros queremos, lo primero es que tenemos que quitarle todos los restos que sobresalgan para que nuestra carta pesta no se vaya a malograr. Es decir, no se vaya a quitar. Entonces, yo le voy a retirar todo esto a este envase de helado. Un detalle y es que algunas veces nuestros materiales plásticos tienen papel. En estos casos, si el papel está bastante adherido a tu pieza, lo que tienes que hacer es dejárselo, porque por ahí la carta pesta te va a coger espectacular. O sea, muy fácil. Y bueno, también sucede que nuestras piezas son muy lisas. Y bueno, para dar carta pesta es mejor utilizar una lija y lijar nuestras piezas porque así pueden absorber mejor el papel. Se le puede pegar muy bien. Por lo general, nuestros envases plásticos por dentro suelen ser bonitos, tener pues algo... Tienen que... Son bonitos porque son plásticos. Pero muchas veces esta parte de dentro no concuerda con lo que estamos haciendo aquí afuera. Así es que muchas personas deciden también poner carta pesta por dentro para pintar. En estos casos, si vas a hacer carta pesta, también por dentro, yo te recomiendo que también lijes. Y recuerda que cuando tienes un envase plástico con vueltas como esta, muchos trocitos se te quedarán sin lijar. Así es que tendrás que insistir. Otra cosa es que si tú vas a dar carta pesta sobre un envase plástico al cual has cortado previamente, bueno, una opción es pasarle la plancha caliente para que se endurezca la boca del envase plástico y además quede todo recto. Pero si no lo tienes, lo que puedes hacer es auxiliarte de la lija para lijar toda la boca de tu envase. Luego que has lijado tu pieza, lo que tienes que hacer es retirarle todos los restos de plástico que se queden para que tu carta pesta no se infle. Y otro dato muy importante es que cuando vayan a dar carta pesta a un envase plástico, tienen que ponerle pegamento en la primera capa, o sea, donde va a haber contacto del papel con el envase plástico. Le ponemos pegamento puro en esta primera capa para que el papel se adhiera bien a la pieza. Esto se lo digo porque es que si no lo lijan ni le ponen pegamento puro, muchas veces el papel se quita, se mueve, porque es una superficie demasiado lisa en contacto con otra superficie también muy lisa. Y ya que tu pieza tiene pegamento puro por todos los lados, que es muy, muy, muy importante, lo que vas a hacer ya es dar la carta pesta como tú quieras. Ahora, yo tengo aquí engrudo casero el cual he mezclado con pegamento, entonces lo que yo voy a hacer es humedecer mi papel en esta mezcla y se lo voy a colocar a mi pieza. Recuerden que el papel lo tienen que cortar con las manos. Como ustedes saben, el papel se adhiere a la superficie, pero cuando es una superficie redonda y el papel es muy ancho, se dobla. Para esto lo que hacemos es cortar tiras finitas y vamos colocando nuestro papel de esta manera. Otro truco que puedes hacer cuando das carta pesta a piezas de plástico es que, por ejemplo, ven, está por dentro, yo la voy a dejar de blanco. Si quiero, para que este borde no me quede feo, lo que hago es poner un papel que sobresalga de esta manera y encima le pondré una o dos capas más y luego se corta con la tijera. Y como ustedes ven, esto que sobresale ya de nuestra carta pesta, lo que hacemos es cortarlo. Otra forma de hacer carta pesta, bueno, esta es una forma muy rápida. Bueno, le ponemos pegamento, lijamos, ponemos pegamento como en los demás envases y luego lo que vamos a hacer es utilizar, yo he cogido esto que es la parte de atrás de una servilleta decorativa, pero también puede ser servilleta. Entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro papel de esta manera y luego le pasamos con engrudo casero o con pegamento mezclado con agua. ¡Gracias!